Los ternados se encuentran los habitantes de Tamalameque luego de un macabro hallazgo. Una mujer identificada como Arelis Montesino Mozo de 47 años y que se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de enero, fue hallada, muerta y enterrada en el patio de la vivienda de su yerno Edwin Rivera Maestre, quien fue capturado por la policía como principal sospechoso. Pero, según las primeras versiones, la oxisa no tenía buenas relaciones con el compañero sentimental de su hija, una menor de edad. Este hecho ocurrió en la vereda La Alianza, jurisdicción del corregimiento de Palestina. El cuerpo de Arelis Montesino Mozo fue encontrado sepultado en el patio de Edwin Rivera Maestre, quien está en poder de la policía luego del hallazgo. De acuerdo a familiares de la víctima, la mujer estaba desaparecida desde el pasado 7 de enero cuando había salido de su vivienda y desde entonces no tenía razón de su paradero solo hasta el lunes que su cuerpo fue localizado semi-enterrado. El macabro hallazgo sucedió en la vereda Alianza del Corregimiento de Palestina, jurisdicción del municipio de Tamalameque Cesar. Un habitante de la población quien omitió entregar su nombre dijo que el presunto agresor pasaba discutiendo con su suegra porque no estaba de acuerdo con la relación que tenía con su hija menor de edad, con quien tuvo un niño de 7 meses de nacido. Se estableció que Edwin Rivera Maestre fue protegido por la policía ya que la comunidad de la vereda lo pretendía linchar para hacer justicia por sus propias manos. El sujeto se encuentra bajo vigilancia policial en un centro asistencial debido a los golpes que recibió por parte de algunos familiares de la víctima. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente mientras que el cadáver fue trasladado a medicina legal para determinar las causas de la muerte de la mujer. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Mediunas Tabas uma preschea Trabajamos comradeًto Menospheres B B B B B B B B Barbara C S M Gracias por ver el video.